Tómame en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada, no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente